Cuando corro, mi mente se aclara. No puedo oír más que la naturaleza y a mis propios latidos. Esta es una de las cosas que hago para obtener lo mejor de mí. El mundo exterior puede ser complicado, pero no quiero que eso me complique. El mundo nos empuja hacia un tipo de belleza. Yo la ignoro. Para mí, la salud es la belleza. No me interesa copiar a las celebridades o tomar medidas drásticas para sentirme bien de mí misma. Soy original con mi propia belleza original. Recuerdo cómo era mi mejor piel. Sana, joven y elástica. Lo que es aún mejor, veo que vuelvo a tener mi mejor piel. Renew Advanced de ASEA es la clave. Es esencial para mi estilo de vida Redox. No es complicado, lo cual es genial. ¿Quién tiene tiempo para un proceso de seis o siete pasos? No me interesan los regímenes de cosmética complicados. Para mí, tiene que ser sencillo. Tiene que funcionar con Redox. Mi piel es parte de mí. Y de mi propia belleza original. Vuelva a tener su mejor piel. Renew Advanced. Soporte de Redox optimizado para su belleza original. Muchas gracias. Laday outlook.